Tengo que reconocer que yo no soy perfecta, o sí lo soy. Pues no, no soy perfecta, vamos a hablar en cuanto a nuestra figura, que es algo que nos preocupa mucho hoy en día, tanto hombres como mujeres. Y no soy perfecta, y tú tampoco eres perfecta, y las modelos que vemos en televisión no son perfectas, ni los actores. Entonces, el día que realmente empiezas a respetar cómo es tu figura, a querer sacar lo mejor de ti mismo, el mayor potencial, pero respetando cómo es tu figura, cómo es tu altura, cómo es tu constitución, ese día sientes una liberación que realmente no tiene parecido. Yo lo he descubierto por mí misma, y el día que decidí aceptarme, aceptar mi cuerpo tal cual es, sin dejar de dar lo mejor de mí, de intentar potenciar mi mejor versión. Ese día fue el día en el que gané muchísima confianza en mí misma, y empecé a sentirme segura de quién soy. Y podrá sonar frívolo hablar en este momento solo de un físico, pero si somos realistas, es algo que hoy en día forma parte de nuestra sociedad, nos importa nuestro físico, queremos sentirnos bien, y el primer paso para sentirte bien es empezar a quererte tal cual eres. Luego, saca lo mejor de ti y ofrece tu mejor versión de tu cuerpo, fuerte, saludable, pero empieza primero por quererte tal cual eres, y por respetar tu figura tal cual es, que es preciosa.